En mayo del 2023, BTS Jungkook y Blackpink Jennie asistieron al evento de lanzamiento de colección de colaboración de Jennie con Calvin Klein que se llevó a cabo en Seúl y en ese momento no hubo evidencia de una interacción pero hoy, 27 de julio, un video del evento comenzó a difundirse mostrando a Jungkook teniendo una conversación cercana con Jennie se puede ver a Jungkook haciéndole una pregunta a Jennie mientras que ella tenía una expresión amistosa mientras respondía Esta rara interacción entre BTS y Blackpink naturalmente ha traído una gran atención y algunos incluso se refirieron a ellos en broma hermano y cuñada considerando que Jennie está involucrada en rumores de citas con el compañero de miembro de BTS, B También para el 27 de julio, Emcome Down, la canción de Jungkook fue nominada al primer lugar el integrante de BTS consiguió su segunda victoria con Seven Jungkook dejó un mensaje importante en Weverse, ARMY, gracias por el primer lugar en Emcome Down Vi la transmisión del programa, vi volar la parte superior del trofeo Durante este episodio, como Mijeon era MC, sostenía la figura del trofeo y lamentablemente la parte superior se cayó Pero ojo, Shounu pudo atrapar esto de forma muy rápida junto a una integrante de otro grupo femenino Mientras tanto, Mijeon daba un discurso de clausuración y bueno, los idols sostenían el trofeo de Yado Yon Somi ha lanzado más imágenes teaser porque ella va a continuar con su nuevo comeback el día 7 de agosto Regresa nuestra querida Yon Somi con un mini álbum o el primer mini álbum Gameplane Así que vamos a ver qué tal le sale, aunque algunos creen que será un concepto de escuela porque tiene un vestimenta escolar Ojo, también mencionar que el día 26 de julio Dreamcatcher anunció oficialmente el primer conjunto de fechas y ciudades para su nueva gira mundial Se llevará a cabo en Norteamérica como las ciudades de Montreal, también en Nashville, en Cincinnati, Orlando, bueno los estados mejor dicho Y esperemos que les vaya bastante bien Hasta aquí entonces la información, he querido hacer una combinación Nos vemos, cuiden mucho, chao chao Gracias por ver el video